Ubaldo Treviño, saludos Herbol. ¿Qué puedo tomar para un quiste hepático? Pues la dieta vegetariana cruda es fundamental. Siempre vamos a recomendar dieta vegetariana cruda, bueno, en términos generales, eso es importante que lo hagan, que lo entiendan. Las envolturas de agua fría son muy importantes. Agarrar una toalla, la mete en agua muy fría, la exprimen y se envuelve todo el abdomen y la espalda baja. Encima una toalla seca y luego una cobija o dos. Y se quedan así durante 10 minutos. Luego se lo quitan todo y otra vez esa toalla la meten en agua fría, la exprimen, se envuelven y hacen el mismo procedimiento. Unas 5 o 6 veces. Porque todo eso es por fiebre interna. Lean el libro de la medicina natural al alcance de todos. Las enfermedades vienen porque hay mucha fiebre interna. Por ese motivo. Hay que sacar toda esa fiebre interna. Nos está diciendo Luis Armando Lizama, ¿Por qué cuando hago ejercicio al siguiente día amanezco con presión alta y cuando no hago ejercicio amanezco con presión baja? Pues depende de qué tipo de ejercicio hace. Cuando la gente levanta pesas, se les tiende a subir la presión arterial. Si es un deporte más natural, más saludable, como correr, como brincar la cuerda, natación, fútbol, básquetbol, no debería de pasar eso. A lo mejor está algo mal en su organismo, en su sistema cardíaco o aparato cardiovascular. Ahora, también es posible que se esté hidratando de la forma incorrecta. A lo mejor toma Gatorade, ¿no? Y eso le puede perjudicar. Son muchos factores a tomar en cuenta. Pati, Cristal, ¿qué puedo tomar? Me detectaron virus en el estómago, pero que no saben qué lo ocasionó. No, y solo dicen que hay que esperar si empeora o mejora la paciente. Mira, yo no creo que tenga un virus en el estómago. ¿Se puede? Sí. Yo más bien creo que es una bacteria. Helicobacter pylori, yo creo. Porque es raro que alguien tenga un... Sí se puede que haya un virus, sí se puede, pero es más común una bacteria. Pues lo que hay que hacer ahí es dar antibióticos, antivirales naturales para erradicar esos microorganismos. Por ejemplo, el jugo que siempre hemos recomendado aquí, que es una maravilla, se llama jugo escorpionazo. Es el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, unas 3 ramas de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de chile piquín. Y bueno, hay que tomarlo todos los días hasta que se cure el paciente. El té de hojas de guayaba es buenísimo, ¿no? Es una maravilla eso. Y vamos con el Instagram, nos dice Ana Sam. Hola doctores, feliz de verlos. Igual un gusto que estén del otro lado de la pantalla. Cami nos pregunta, para cálculos en la vesícula. Las piedras en la vesícula, casi todas se pueden deshacer. Si me ha pasado alguna vez que no se deshacen, también depende del tiempo, ¿no? Hay gente que se quiere curar en un mes, dos, hay veces que se requieren seis meses. Eso yo no lo puedo saber desafortunadamente. Lo que sí sé es que la forma correcta para que se curen las piedras en la vesícula es dieta vegetariana cruda, seis meses. En ayunas, tomar una cucharada de jugo de limón, una cucharada de aceite de olivo, eso es fundamental. También puede tomar jugo de zanahoria con betabel, con manzana, eso sirve muchísimo. Y nos está bien, se unió Minerva Maldonado, le mandamos un saludo. Doraiz, un gusto saludar, los que me pueden recomendar para el dolor del nervio asiático. Un alfabiotista, consigue un doctor alfabiotista y te lo quita pero de volada. Lilian, dejen anotado por favor el tónico de vida. No, voy a perder mucho tiempo en eso, mejor. Pero se lo podemos decir, aquí nada más le regresa el video guías. O que los demás lo apunten ahí para que lo vea ella en Instagram. Yo no lo puedo apuntar ahí porque... Para artritis reumatoide. Pero el tónico de vida, ¿qué lleva? Ah, ¿qué lleva el tónico de vida? El jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, un cuarto de betabel pelado, crudo, 7 ramas de perejil y unas 2 cucharadas de miel. Seguimos con más preguntas. Háblate. Alfredo Vázquez Farfán. Saludos desde East Palo Alto, California. Saludos. Nos están viendo desde Estados Unidos. Y vamos por allá con... Bueno, voy a empezar con algunas preguntas del YouTube. Luis Arreola. La hierba, sangre de drago. ¿Qué usos medicinales tiene? Es para la calidad del cabello. Hazte un té y te lo pones en el cabello. Haces un té y ese té te lo pones. Después de que te vayas, te lo pones. Te quedas todo el día con él, con el té aquí en el cuero cabelludo. Y eso te ayuda para la caída del cabello. Edith Mendoza. En la insuficiencia renal, ¿de qué color se usa el barro? Cualquier color funciona. Marisela Ramírez. Saludos, gracias por sus consejos. Edith Mendoza. Y debo usarlo cuántas veces a la semana, por cuánto tiempo y va a ser frío. No sé qué está preguntando. No sé qué preguntó. Marisela Ramírez. Saludos, de Los Ángeles, California. ¿Qué puedo hacer para el zumbido en los oídos? Me está volviendo loca. Gracias. El alfabiotista. Consigo un alfabiotista. La alineación alfabiótica te resuelve eso y muchísimas más enfermedades. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, sirve mucho que hagas la monodieta un día a la semana o dos. Y en tu caso, yo te diría que hagas una monodieta cinco días consecutivos. Todo el día come nada más naranjas o manzanas o mango. Y vas a ver que eso te sirve. María Antonia. Por eso no tomo medicamentos. Porque hace mucho daño. Muy bien. Centro de belleza e imagen. Soy Joaquina Colmenero. Es una persona que compra el café. Elaje me lo vende. Los medicamentos no curan. Solo calman, pero empeoran el problema. Y no es que estemos tan en contra de los medicamentos. Sí son necesarios y como emergencia son buenísimos, pero no para estarlos consumiendo toda la vida. No para agarrarlos como si fueran dulces. Entonces, hay que ver dónde está el problema y atacarlo. Si en algún momento necesitamos del medicamento, está bien. Pero hay que hacer algo para atacar el problema de raíz. No. No. No.